La iniciativa de reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 15 a 30 días de salario el pago del aguinaldo ha generado discrepancias entre el sector empresarial y la clase trabajadora y es que los representantes del sector empresarial señalan que esta medida solo provocará el cierre de empresas y negocios al no poder cumplir con todas las disposiciones. Si suceder con una empresa no pueda cumplir con tantas vacaciones, con tanto aguinaldo, con los aumentos salariales y teniendo un gran problema de inseguridad, bueno pues entonces muchas empresas van a cerrar. La verdad es que esos aumentos salariales que se han dado los ha pulverizado la inflación. Vemos como los productos de la canasta básica han subido mucho más de los aumentos salariales que se han dado. Nosotros quisiéramos que en lugar de 20% fuera 40% para que pudiera alcanzar, pero la verdad es que las microempresas no soportarían estos aumentos salariales ante todos los pagos que se tienen que hacer al Seguro Social, al Infonavit, a todos los impuestos que se tienen que pagar de nómina. El presidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón, ESP, indicó que se debe hacer crecer a los inversionistas que le apuestan a Cajeme para así invertir en el crecimiento del municipio, pues asegura que muchos jóvenes se están yendo a trabajar a Estados Unidos y no necesariamente como profesionistas. Sobre todo jóvenes, para tratar de vincularlos con la iniciativa privada, con el empresariado, no vincularlos con las universidades y que los jóvenes se nos queden aquí, que no se vayan fuera de la región, aún a pesar de tener este clima de inseguridad. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes el día de mañana sean socios de las empresas, que no sean empleados. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.